Hola, gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí comienza Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Bienvenido Maipú, Las Armas y Santo Domingo y todos los que nos siguen por internet y las redes sociales. Vamos a las noticias. Alrededor de 750 personas participaron de la séptima Maratón Solidaria en Maipú, organizada por la Cooperadora del Hospital de Maipú. Esta actividad se realiza desde el año 2008. Esta fue la séptima edición y se ha contado desde entonces con atletas provenientes de la región, de otras provincias e inclusive atletas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Hola, buenas. Soy Sandro Jaurena, soy de Maipú, estoy viviendo en La Plata. Venimos a correr por primera vez esta carrera. Estamos con mucha expectativa. Traje amigos de allá de La Plata. Lo vamos a re disfrutar. Estoy muy ansioso. Y nada, yo sé que es una carrera a beneficio. Que hay que venir, hay que estar acá. Hay que apoyar esta movida. Y bueno, y vamos a re disfrutar. Se atiende muy bien. Hay asado. Es clásico el asado después de la carrera. Y bueno, nada, los invito a todos que vengan y disfruten esta carrera que es impresionante. Es una buena organización y va a ser una muy buena carrera. Y después, bueno, lo mejor, el asado. Los 10 kilómetros. Acá muy feliz de estar con toda esta gente. Y bueno, el día está un poquito nublado, pero uno está muy feliz acá. Muy buena gente. Estamos preparados, sí, señor. Vengo corriendo por toda la provincia de Buenos Aires. Estuve en Saladillo. Y me voy a llevar un muy lindo recuerdo. Y espero el año que viene poder volver. Soy Francisco Carrica, bueno, acá de Maipú. Contento por haber participado en la séptima maratón. Y bueno, feliz de que la gente acompañó. El tiempo no nos ayudó, pero bueno, hicimos, dimos lo que pudimos. Y bueno, la verdad que esto es una fiesta. Agradecer a Miguel por todo esto que está logrando. Y bueno, está aumentando que el atletismo venga a Maipú. Bueno, y feliz por todo esto. Bueno, y quedé en la general, quedé en el puesto 27, con un tiempo de 34-41. No fue lo que yo quería, pero bueno, a pesar de todo, entramos bien y estamos contentos. Sí, terminé, bueno, costó un poquito el final por el viento, el frío. Pero bueno, llegamos bien y lo terminamos bien. He participado en casi todas, menos la segunda, me parece, que se hizo, que en esa no estuve. Pero después sí, en todas. Y cada año quiero seguir participando y acompañar a mi pueblo. Sí, de a poquito voy mejorando. Bueno, capaz que uno siempre quiere un poquito más, pero hay que ir de a poco y seguir entrenando para lograr todo esto. Agradecer al pueblo por haber colaborado en todo sentido. En ayudar en las calles, en apoyar a todo esto y bueno, y tratar de que esto siga adelante y ayudar, ayudar que esto se puede. Buen día, mi nombre es Matías Santos. Somos un grupo de Mar del Plata, 223 Power Team. Vamos a correr la carrera de Maipú de 10 kilómetros. Nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, entrenamos para correr, para hacer triatlón, carreras multidisciplinas, hacemos de todo un poco. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Paulino Discipio, también de Mar del Plata. Bueno, mi primera vez acá en Maipú. Esperemos pasarla lindo, linda gente y muchas gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! Grande yo seré, sano creceré, porque me vacuné. Feliz soñaré, fuerte yo seré, porque me vacuné. Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. 1, 2, 3 y 4 también, si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Gran cantidad de personas asistieron a la exposición, pudiendo desde visitar los stands hasta sentarse a disfrutar de los espectáculos, aprovechando la oferta gastronómica. Cabe destacar el gran éxito del remate organizado por dos firmas consignatarias con gran número de asistentes. A continuación, te dejamos un informe especial de la exposición a través de imágenes. Hagan silencio señores, que una guitarra machaza, con sonidos de esta raza, va a desparramar sus flores. Templada por payadores, conserva su bizarría y guarda en sus armonías, cuando al gaucho se le entrega, la gloria de Santos Vega de fierro su rebeldía. A mí me hallará el 2000, una milonga cantando, porque me sigo alumbrando, con ese mismo candil. No me meto en el revil, de cualquier ruido esteranjero, orgulloso y altanero, voy a cumplir el destino, de ser un gaucho argentino, botabombache y sombrero. No me concibo señores, pensando de otra manera, y tan solo a una bandera, le entregaré mis favores, a montones de cantores. Pueden elegir la cancha, que en la milonga se ensancha, mi corazón de paisano, con la guitarra en la mano, ande, quiera, gopa, tancha. Al progreso no lo niego, porque la vida es progreso, pero no crean que por eso, olvido de donde llego, en mi tierra yo no ruego, eso ya lo están sabiendo. Canto lo que ando sintiendo, con el deber soy prolijo, y mis derechos exijo, no me gusta andar pidiendo. Caucho me gritan algunos, tontos en tono burlón, son híbridos del montón, que se arrean como vacunos, no me incomoda ninguno, con su canto, con su ruido. Yo conozco bien el nido, donde el canto se prolonga, por ser cantor de milongas, argentino y bien parido. ¡Gracias! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos, ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. Se llevó a cabo la séptima maratón solidaria organizada por la cooperadora del Hospital de Maipú. En esta edición participaron aproximadamente 750 atletas que largaron desde la Plaza San Martín y variaban su recorrido dependiendo si competían en 3 o 10 kilómetros. Los fondos recaudados fueron destinados para la cooperadora del Hospital Municipal, el Hogar de Ancianos de Maipú y la Asociación Juntos por la Vida. Seguido de la carrera, todos los participantes, con sus familiares y acompañantes, se reunieron en el Club Jorge Newbery para compartir el tradicional asado y la entrega de premios. Soy Colo Martínez, de línea de los atletas, vine de Buenos Aires a vivir la fiesta de Maipú, séptima edición, maratón solidaria. Y lo que están viendo a mis espaldas es el cierre de la fiesta, el gran asado que está haciendo la organización para darle color y calor a este día de la primavera. Una carrera que ganó el hombre del 25 de mayo, Miguel Ángel Guerra, en muy buena forma, sorprendiendo a todos. Y Nadia Rodríguez, la atleta de la Prida, que se había quedado con las ganas el año pasado. Bueno, esto es una fiesta que tiene un motivo solidario y los atletas de los diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires entendieron esta forma. Y hoy, con 750 inscritos, han batido récord y a esperar el año que viene esta continuidad que se lo merece la gente de Maipú y sus instituciones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.